¿Qué mierda acaba de pasar? Este hackeo va cada vez peor. ¿Y ahora puedes jugar Marvel's Warvering? Hey, ¿qué tal? Estoy de vuelta con asombrosas noticias y en este caso, muy tristes para Insomniac. Ha sido un golpe muy duro, el hackeo más grande en la historia de videojuegos. Y es que en las últimas semanas, el equipo de Insomniac recibió una amenaza donde un grupo de hackers había robado información confidencial de la empresa. Más de un terabyte de información para ser un poco más exacto. Y le hicieron una oferta a Insomniac, dame dos millones y no revelamos nada. Y luego lo cual de Insomniac respondió, ¡Chíngate! Lo que Insomniac no sabía, que este grupo de hackers acaba de revelar todo. Absolutamente todo. Incluso confirmando varios títulos, como por ejemplo, un juego multiversal y online del Spider-Verse, donde todos podríamos personalizar hasta nuestro personaje, hasta nuestro traje, o tal vez solo una idea que quedó en desarrollo. Además confirmaron varios títulos como Venom para 2024, Marvel Spider-Man 3 para 2028, e incluso hasta un juego de los X-Men para 2030. Desafortunadamente, acabaron con todo el factor sorpresa de los próximos 10 años de Insomniac. También se robaron y filtraron mucha información confidencial de los empleados, como pasaporte y direcciones, y pudiera entrar en detalle sobre todo esto, pero enfoquémonos por ahora en Wolverine. Resulta que entre todos los archivos robados por este grupo de hackers, incluía además desde contratos entre Sony y Marvel hasta la jugabilidad completa e inacabada de Wolverine como su versión pre-alpha. Pues los fanáticos de Marvel's Wolverine se llevaron la sorpresa desagradable al enterarse no solo de la jugabilidad, sino también la lista completa de actores y la historia que ahora circulan en todas las redes sociales. Pero además, como informó Lance McDonald, que habían pasado por alto unos archivos ejecutables, los cuales al parecer eran una versión potencialmente jugable del juego, y lo único que requería era un kit de desarrollo de PS5 y que alguien lograra aportarlo a un firmware como alguna especie de jailbreak. Este proceso para los usuarios curiosos aparentemente solo tomó unos dos días, porque ahora hay una versión completamente jugable de Marvel's Wolverine circulando en línea. Obviamente es solo para PC. Este usuario no solo ha estado jugando Marvel's Wolverine, sino que también comparte el enlace de descarga. Honestamente, no tengo idea de cómo la cuenta de esta persona aún existe. Yo pensé que Sony ya había derribado su portado o algo por el estilo. Esto es obviamente una noticia devastadora tanto para Insomniac como para los fans de Wolverine. Y absolutamente, te recomiendo que no deberías intentar descargar esta demo ya que literalmente es un producto robado de Insomniac. Y ya sabes, como diría el buen Spidey, no deberías apoyar el crimen. Hay tanto de que hablar, pero tan poco tiempo. Como siempre, un buen video antes de terminar el año. Feliz fiesta y próspero año nuevo. Espero tu comentario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!